Bueno chicos, vamos con varias noticias en este vídeo y vamos a hablar de la situación de Leo Messi dentro del PSG y es que ha habido una novedad importantísima en las últimas horas. Recordemos que una semana atrás aproximadamente medios de comunicación franceses como son el equipo RMC hablaron de que Leo Messi había sido castigado por parte del club del PSG con dos semanas de empleo y sueldo. No podía entrenar, no podía jugar y no podía cobrar su salario. Pues bien, este lunes ha habido novedades al respecto y todo después del vídeo que colgó Messi en redes sociales pidiendo disculpas por su viaje a Arabia Saudí. Pues bien, este lunes como decimos Messi ha vuelto a los entrenamientos con el PSG por tanto y sin que nada se haya hecho oficial se da por hecho que el club ha aceptado las disculpas del argentino y le ha levantado el castigo. Vamos a ver qué acontece durante toda esta semana, si sigue entrenando y si juega, esto es lo más importante o no, el partido ante el Ajaxio el próximo día 13 de mayo. Un asunto este de la sanción del PSG a Leo Messi que ha sacudido todo el fútbol mundial y en especial el fútbol francés. Y es que vamos a hablar ahora de unas brutales declaraciones de Antoine Convoiré, ex entrenador del PSG, ahora en el Nantes, que habló muy claro sobre este asunto de Messi con el PSG, comentando lo siguiente. Me da igual lo que pase, eso es problema del PSG, yo estoy enamorado del jugador, no deberíamos tocar a Messi, pase lo que pase, es vergonzoso como estamos echándonos encima de una persona. Si se marcha me alegraría mucho, nos lo merecemos. Si tuviera a Messi, le diría quédate arriba y no defiendas nunca, cuando tengamos el balón te lo daremos, quiero verte jugar, divertirte, brillar, pero esa es solo mi opinión como fanático del fútbol que soy, así lo dijo el entrenador del Nantes. Por tanto veremos cuál es el futuro de Messi, pero desde el equipo, hablando ya del caso de Neymar, dicen, aseguran que el PSG estaría trabajando ya en su marcha. El club que recordemos ya se planteó vender al brasileño en el pasado, estaría pensando ahora en una opción diferente que sería la de una cesión con opción de compra. Es la forma con la que trabaja el club ahora mismo para poder darle salida. Todo esto a pesar de que el brasileño, recordemos, que aún tiene contrato con el equipo parisino hasta el 30 de junio de 2027, y es que las protestas de los seguidores más radicales contra Messi y también contra Neymar habrían sido la bota que ha colmado el vaso de la paciencia en el club francés. En el caso de que finalmente así fuese y el PSG, como dice el equipo, decidiera cederlo, no tendría problemas en encontrar equipo brasileño en la Premier League, en concreto en el Chelsea o cualquier otro grande de la liga inglesa.